top buenas gente de youtube el día de hoy vamos a jugar roblox aquí lo tengo instalado ahorita me han dicho alguno de mis suscriptores reales porque no no he jugado roblox esperenme esperen un momento gente voy a buscar el cargador ya volví con el cargador gente cuando empiece a jugar pues aquí está carlos carlos pro gamer 81 89 bueno esperemos a que pase esto y vamos a jugarlo gente a ver cómo me va ahora te voy a poner la cámara una vez que se inicie no tiene por qué la pongo una vez que se inicie pero bueno ya ya tenemos la cámara lista aunque voy a poner aquí la cámara porque algunos se van a preguntar cómo vas a chatear pues fácil moviendo la cámara ahí se va a quedar ahorita soy este ahorita me voy a cambiar de otro bueno voy a quitar la cámara a ver así tendrá que empezar a ver me estoy poniendo el avatar que tenía antes este tenía este y muchos muchos como esas se me quedaban mirando bueno no lo explico porque es malo es malo y vamos a conseguir una casita aquí ya quitaron los los estén las camisas los emotes para poder caminar que tengan estatua tienen que tener forma porque si no como lo van a obtener si no tienen ninguna animación no me acuerdo cual tenía pero no sé si ponerme esta o algo más ahora vamos a elegir o vieron eso gente me saltó encima bueno ahora vamos a elegir el pelo tío tiene que ser de hombre ni crean que voy a elegir largo de niña ni crean eso eh aquí aquí en esta vamos a poner este o este no sé yo creo que este porque se ve más de moda ahora si vamos a elegir la forma que quiero de correr y voy a elegir y voy a elegir estos dos y muñeño ya lo tenemos todo listo este mote me encanta mucho espera que le subo el volumen eh eh fíjate por donde vas ahora vamos a teletransportarnos a una casa no man bueno vamos a elegir la casa que está por allá miren gente estoy facherito facherito gente ahora vamos a tener una conversación SCP pongámonos nuestra ropa de científico SCP y entremos no tiene que faltar algo así voy a querer caminar a ver de esta manera gente esto no lo había notado antes eh bueno vamos a ver como activar pero primero antes de intentar lanzar el cohete pongamos el laboratorio SCP si quiere ser parte del grupo ahora si muñeño me voy a poner Michael 18 años bueno jesús leonardo galería porque porque así me llamo voy a poner 18 porque porque soy niño y tengo nueve años o puedo decidir cualquiera ahora 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 vamos a la parte de arriba y elegimos el ítem que usan los científicos SCP los documentos y anotando los SCPs ahora ahora esperamos a que alguien quiera ser parte del grupo ahorita ahorita me voy a quedar allá adentro vigilando las cámaras aquí me voy a quedar bueno vamos a ver como aquí están adentro los SCPs solo que no tenemos si aquí hubiera dormitorio aquí nada hubiera pasado abajo abajo arriba ah no me pasé me pasé de piso arriba abajo arriba tendremos que tocar una de las casas y salir corriendo hacia nuestro laboratorio o sea quien quiere a alguien malo ah quien quiere hacer algo malo gente va a venir a alguien ah no manches me quitaron vida no entiendo gente que fue lo que sonó pero vamos a hacer un cortecito bueno gente aquí vamos aquí vino nuestro primer cliente ahorita estoy viendo que hacer ahorita está viendo el letrero a mi ñaño que le está pasando a mi teléfono bueno gente para que se note para que se note vamos a poner esto un cortecito porque no sé y bueno gente estamos aquí anotando al como un avión de SCP no sé si alguien quiere hacer parte del grupo así que avisemos tendremos que avisar no sé cómo no sé cómo oírlo pero no sé si pueda obtener dos casas eh al mismo tiempo no manches me estaba viendo eh me estaba viendo eh yo la yo conozco a la la gente bueno cambiemos a ver vamos a ver si alguien me adopta tengo nueve años a ver si alguien me reconoce de aquí a ver si alguien me reconoce de aquí te juro que le doy un saludo te juro que le doy un saludo bueno me vamos vamos a ponernos si alguien me ve y me dice y me dice ¿por qué no he subido ningún solo video? he estado en activo en este momento así que ya sabemos qué hacer ¿verdad? ¿eh? soy el hombre black din-dí-din-din-din din-din-din din no..en serio soy el hombre black ahora pongámonos esto Ahora sí, veamos si alguien me reconoce Tengo los lentes y la sonrisa Y el peinado porque sigue Porque no está mi pelo Hay veces que llevo lentes Antes llevaba lentes a la escuela ¿Y qué podemos hacer, gente? Vamos a la escuela a ver si alguien nos reconoce Bueno, espero que les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse Esto, en realidad lo que estamos haciendo es un reto Por eso pongo mi nombre Del canal Y ahora, gente, os voy a enseñar Algunos saben entrar hasta aquí adentro Miren Primero nos ponemos chiquitos Nos ponemos chiquitos Le ponemos youtuber ¿Sí? ¿Por qué no? Y ahora ponemos esto No, 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 no Rastrear Y luego nos ponemos esto Lo voy a intentar No manches No se puede No se puede porque Ya tengo Ya estoy muy chiquito Y así es como se entra Entramos, gente Entramos a la base de abajo Algunos de los que saben Comenten y compartan este video Y a los que no lo han notado Suscríbanse Y denle like A este hermoso video Y chao